Neurosis está siendo encadenado de las muñecas, pero Neurosis no se preocupa porque tiene un socio en Villajuares. Y como quiera nunca le da a Conchita para el pago de... para el jabón, así es que... Salieron 800 de luz. Me estaba pidiendo apretado el mismo, ¿no? En este momento el mago Yan está terminando... Terminando de poner las cadenas. Ahora sí. El mago grita absolutamente nada. ¿Cómo dijo? Ahí está, mago, vámonos. Aguas, 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 aguas. Aguas, aguas, aguas. ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! Neurosis acaba de tener una niña. Ahí está Se machucó Se machucó el dedo Se machucó el dedo Se machucó el dedo Se machucó el dedo Para que vean que no es fácil Va a salir caro esto Big Neurosis se ha machucado el dedo ¿Qué va a pasar con la lucha en México? Impresionante el Mago Jan Hemos visto un acto realmente increíble Mago Jan Impresionante Gracias a usted, gracias a la gente Gracias a Big Neurosis